Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de House Flipper, pero antes es para avisarle de un sorteo que hay el 5 de mayo que va a ser tres juegos 9-11 Operator Simulator. Los datos están acá en la descripción. Para más información, cualquier cosa, me dejan una pregunta y voy a estar subiendo vídeos de ese juego para que tengan idea de cómo es. Así que recuerden, el 5 de mayo, sorteo. Más datos en la descripción. Bye. Buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de House Flipper. Y aquí estamos en la segunda parte de la casa del comerciante. Ya habíamos terminado con la parte del living. Dejaba más o menos la cocina limpia y ahora íbamos a empezar con este cuarto, es donde habíamos dejado la última vez. Así que vamos a... En eso se va a pasar hoy. Vamos a dejar esto todo hecho una pinturita y vamos a terminar con este episodio o esta casa que, como repito, es la casa del comerciante. Bien. Vamos dejando todo limpio. Acá vamos pasando los zócalos todo bien rapidito o para que pase todo bien rápido. Tengo que vender todo esto también. Pero bueno, vamos a empezar a sacarnos todo de encima. Nos falta limpiar acá. Y ahora a elegir unas cerámicas. Esta verde puede poder ir bien. Así que vamos todo a ponerlo rapidito. Vamos a ponerlas por aquí. Ah. Voy a ponerlo aquí, sí. Está bien. Hacemos tres, cuatro, tres. A ver. Y todo rapidito. Vamos a darle a lo... a las mil por horas. Esto tengo que mover cada rato porque tengo que coger una, ponerle semente y pegarla. Para cogerlo, pegarla, cogerle, ponerle pegamento, pegarla, ¿verdad? Y así sucesivamente, como verán, completando todo el pequeño baño con este color verde larga. Va quedando pipon pipon. Rapidito le vamos poniendo para que esto pase mucho más rápido. Ahí está. Y ahora le vamos a agregar el piso. Vamos a ver qué es lo que puede ser. Hago un marrón, ¿no? A ver, revuelto. Ah, 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 ah. Vamos a ver algo clásico y rápido. Ya me lo saco de encima. Voy a colocar este marrón de aquí. Algo bien básico. Este ya. Bien. Vamos a ponerlo aquí rapidito. Y vamos a colocar el mobiliario ahora. Ah, es lindo. Qué bonito. Bien. Bien. Ahora vamos a colocar aquí la bañera. Vamos a sacar los tapones. A elegir cuál puede entrar. Ah, 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 ah. Aquí. Ah, ah, ah. Aquí. Ah, ah, ah. Aquí. Ah, ah, ah. Ah, no. Sí, ahí está, acá. Ahí está. Esa la vamos a colocar. A ver cómo queda, coño. Vamos a poner los caños, las bases. Tick tock. Bien. Bien. Aquí vamos ajustando todo rápidamente. Colocando todos los humillitos. Todas las porquerías que van. Los caños, las mangueras. Los grifos. Y ahí el cobertor. Y listo. Ahora vamos a hacer lo mismo. Bien rapidito también. Vamos a poner aquí el lavabagos. ¿No? Una pequeña tuleta. Vamos a usar. Creo que está verde. Voy a ponerlo. Sí. Vamos a colocar esto. Otra más al lado como estaba antes. También los caños todos rapidito. Tru, tru, tru. El canuto de esto. Una tuleta ya lista. Vamos a la otra. Lo mismo. Tra, tra, tra. Vamos colocando los caños. Los caños, las mangueras. Los agotes. Aramos. Y vamos a la traslefacción. La grande. Esta es bien fácil. Son cuatro movimientos. Tick tock tock y listo ya. Bien. Aquí vamos a colocar el profile del neodoro. El retrete. ¿No? Es fácil. Y la vamos a colocar la puerta. Para llevarle un término a este baño de una buena vez. Todo bien rapidito. ¿Va? Y vamos a buscar. Ahora bien. Acá tenemos la lámpara. Sí. Puck. Vamos a poner una lámpara que esté más linda. Que dé mejor luz. Ya con esto terminamos con lo que es el baño. O este. Jaime. Claro. Bien. El Jaime y la luz. A ver. Esto. Esto va bien. ¿Ven? Y ya queda. Mira que bonito. Que lindo. Como queda todo. ¿Ven? Mira que bonito. La luz anda arriba. Perfecto. Bien. Ahora vamos a darle al cuarto. Vamos a elegir una lámpara aquí. Funciona perfecto. Muy bien. Vamos a elegir la estufa. La ponemos aquí. Truque truque. Dos pasitos para adentro. Listo. Vamos a ponerle pintura. Bien rapidito. El color suavecito. El color. Bastante relajante. Le damos traca traca. Rapidín. Rapidín. Aja. Vamos a poner el aire después. Vamos a ponerla. en este tiempo porque se está haciendo largo ya. Pero. Voy a terminar con esto básico. Y la cocina. El lavadero. Y ya. Prácticamente. voy terminando con esta. Con este episodio. Ya se está haciendo bastante largo. Bien. A ver si me alcanza. Si. 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 Vamos a poner esto. Está bien. Y nada más. Vamos a vender esto. Muy bien. Vamos a ponerle muebles. Cama. Esta está buena. Vamos a poner el armarito. Acá. Armario. Ahora la cama. Vamos a poner unas mesas de noche. Vamos a poner esto. Aquí. Y ahora las mesitas de noche. Una de aquí. Y la otra. Ah. Muy bien. Muy bien. Acá está. Listo. Acá. Listo. Y vamos a ver si agregamos una modular más. Acá. Listo. Un mueble. Listo. Vamos a ponerle un par de palpinas. Ah. También yo. Preclut. Listo. También. Y un par de plantitas. Y ya está. Pasta cocinada. Bien. Vamos ahora a la cocina. Joder. Ah. Hay que ponerle un par de cosas. Con aire acondicionado. Un par de cositas que nos faltan. Vamos a ver. No. Vamos a ver si no está acá un poquito. No. Vamos a empezar con esto. Aquí lo que vamos a hacer. Vamos a poner, ah. Azulejos. Vamos a hacer le汁. Claro. No. Yo. this blooming. Vamos a pasar un poco. Mm. The problemátric mätta. Ahora sí. Vamos a sacar esto. Este es para la cocina. ¿No? Para del gas. Vamos a poner primero. Ah. Tren los más cuantitos puntos. Aquí estás ahora. Así. Bastante líbido. Un color bastante. Eh. así que nos da un poco de alegría para cambiar un poco también cruzar los límites ya tú sabes pues vamos a colocarle aquí todo esto a su lejo a su lejo a su lejo no va a faltar el piso nos muere también esto es para largo pues esto rapidito por suerte con la cámara rápida esto se hace en un pelo pero sabes hacerlo en el momento como que uno volver uno a volver a darme con esto con todo porque si no estamos fregados y alcanzando un poco más ordenar un poco más esto no me alcanza no vamos a ganar dos respecto con dos bueno estamos rapidinho, rapidinho mano de obra rápida tomate un café loca o me alcanza 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 por uno mirá me pata listo vuelve ok ahora vamos a vender esto y vamos a volar vamos a comprar vamos a buscar esto es qué bonito qué lindo vamos a comprar esto que es cocina todo completo un refrigerador bueno está bueno está bueno vamos a poner todo negro para que haga conjunto y pum adentro vamos a poner la pileta y la resagadera están rotas las imágenes vamos a colocarlo aquí esto vamos a poner todo negro esto vamos a colocar aquí todo negro muy bien adentro vamos a colocar aquí todo negro muy bien adentro un poco más y acá Vamos a poner de los comunes, vamos a poner también unos alacenas Plum plum plum, traca traca, traca traca, blanquinha, blanquinha, hace juego un poco cuando está en la escena Vamos a ponerle la luz que falta, está oscura coño, la láppara, un switch, una perilla para encenderlo Ahora vamos a ir a este cuarto que va a ser de lavandería, vamos a ponerle las cañas para la lavadora Vamos a ponerle las tapas de la lavadora, vamos a ponerle la lavadora, vamos a ponerle las tapas de la lavadora todo el corredor de blanco ya lo vamos terminando, lo pasa así todo rápido, meterle que son pasteles así que lo vamos terminando, si no, va a estar acá tres años y se hace bastante tranquilo lo vamos a hacer aquí, acá, 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 acá y ya, muy bien con esto les falta luz, voy a poner un par de lámparas, traca, traca, vamos acá y ya vamos a ponerle, la voy a sacar al carajo, también la voy a reemplazar después la perilla, la apaga, vamos a sacarla, a ver si la puedo poner acá en el medio acá, vamos a sacar la perilla, aquí abajo, así que sale ok, este es mejor lugar, la verdad, está cerca del corredor, así que, bueno, vamos a dejar y vamos a vender la casa y ver qué es lo que pasa casa comprada por 94, el terreno donde la casa tiene 1.12 de unidad, la casa tiene 155 la casa tiene 8 habitaciones, el presupuesto tal vez de 35,40 el tiempo empleado en esta casa ha sido casi 2 horas está seguro que quiere vender esta casa comenzar subasta gasté casi 130 mil a ver cuánta diferencia le hizo 166 169 y ya casi, 170 169 alguien en su juego de sala de Starlet esta es la renovación, necesito, epa, bien ganador 187 gané 90 no, pero si voy a gasté, tuve gastos de cosas, a ver aceptar oferta jaja bien entonces a ver, buscador vendidas 4 esta última a ver si me dicen los detalles sí precio de la casa 94 yo gasté coste de las obras 2002 son 96 muebles vendidos 9000 muebles comprados oh, hay 1000 ok, no, no fue mucho bien gente, aquí vamos a dejar y dar por terminado el episodio de hoy de casa del comerciante recuerden del sorteo de ahora del 5 de mayo nos vamos a ver en la próxima para el sorteo, lea en la descripción nos vemos luego bye gracias loca no olvides suscribirte y darle al like los 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 los